que dice de atrás pica el indio y ha pasado hemos visto a equipos desde la nada dar grandes sorpresas si nos vamos entonces al in game mira la defensa que va a presentar Galactic Monkeys tenemos a Tiwo con Reaper, Trueno con Moira Broken Swing, ojo que cambió el Senyata por una Mercy con Chetuberto con Oriza, Becero con D.Va y Tomasol con Bastión vamos a quedar con Tomasol porque me parece que el va a ser va a ser muy importante vamos a ver que es lo que va a pasar acá comienzan todo el equipo de Aracne a pasar por el lado izquierdo del mapa de izquierdo de ataque, derecho de defensa va a estar muy complicado tiene que hacerle dive a Tomasol si no y si van por ahí arriba eso mismo mientras cae Matiú con manos de Tiwo que estaba tratando de hacer algo de daño está solo esa Oriza está ahí con Chetuberto yo creo que se equivocó en ir para allá ahora van a empezar a caer de a uno tienen que ir a buscar el rango que tiene Tomasol ay Sebastián que se vio justo muy encima si, yo creo que ahí el error lo cometió con Chetuberto estuvo estuvo solo estuvo solo contra los cinco se encontró contra todo el equipo de Aracne y Esports mientras Matiú lo habían recién eliminado se encontró con todos juntos y ahí de ahí fue Snowball y cae nuevamente si está muy adelantado va a tener que regruparse rápidamente el equipo de Galactic Monkeys tenían una buena estrategia pero no le dieron visión a Tomasol empezaron a caer de a uno mal idea que que los fueran a buscar ellos porque tenían a Tomasol ahí preparado para poder detenerlos a mi gusto vuelve a ser una opinión personal me complican los Bastions a menos de que sean barco pirata como que no sé si es tan bueno en defensa ya que si el Bastion cae todo cae así de simple si empieza ya a atacar el equipo de Aracne cae Tibuoc a manos de casco con esas con esos misiles que están desfiados un poco pero aún logran hacer su trabajo meca autodestructiva por parte de Caxo y no logra llevarse a nadie DeLorean haciendo mucho daño logra llevarse a Trueno y viene meca autodestructiva nuevamente por parte de de cero no logra llevarse a nadie sigue avanzando el equipo de Aracne y de Sports avanzando ese payload para llegar al punto número 2 me parece que van a poder llegar si es que no se reúne nuevamente el equipo de Galactic Monkeys ahí descubrieron que estaba Tibuoc con Chetuberto ahí arriba llega al segundo punto rápidamente el equipo de Aracne están haciendo un muy muy buen ataque qué distinto es ver a Aracne defendiendo una zona en específica o tratando de controlar eso a ir con la payload uy buen casco por parte de Tibuoc que logra llevarse DeLorean fácilmente y ahora se van a lanzar a tratar de atacar a todo el equipo de Aracne están en ventaja numérica deberían poder llevarse a alguien pero están haciendo un buen trabajo de geleo los support por parte del equipo de Aracne y Sports cae ahí que viento más sol con esa bomba de pulso y se llevan los dos supports del equipo de Aracne y Sports empiezan a avanzar ya el equipo de Galactic Monkeys para ya finiquitar a todo el equipo de Aracne y dejan a la Baby Diva ahí que seguramente se va a lanzar al vacío y así fue ojo que esto lo vimos también en King Row justo en el momento en que parecía que iban a tomar la carga el tercer punto no fue así y ahora se replica la misma historia vamos a ver si son capaces de sostener este siguiente ataque porque el equipo de Galactic Monkeys ya gastó todas sus definitivas solamente queda de cero y tal vez Broken String que está a punto de cargar versus las cuatro definitivas que ya tiene el lista cinco ahora mismo las tiene todas y logra combinar rápidamente Conchituberto ya tiene su ira Primigenia también y la meca autodestructiva de cero también deberían tomar la iniciativa viene la hoja de dragón por parte de Mathieu está haciendo algo de daño DeLorean también haciendo daño con esa Tracer Mathieu sigue avanzando con su definitiva en medio de la carga porque tenía encima Conchituberto si siguen tratando de defender el equipo de Galactic Monkeys mientras avanza el payload el equipo de Aracne y Sports porque están bastante atrás el equipo de Galactic Monkeys se replegó para poder encontrar nuevamente el trueno está solo en el payload que hizo estaba solo era necesario eso claro cae ahora cae toma sol ya están cayendo uno a uno algo de falta de comunicación Conchituberto va a tratar de hacer algo de tiempo con esa ira Primigenia luego vamos a ver si logra llevarse alguno de los soportes parte de Aracne al parecer no va directamente hacia Kraken no cae ahí si buen salto bien al fin si logra llevarse a Kraken pero cae contra Kraken ya esto se volvió personal se volvió personal Tiwok ahí tratando de defender saca un Reaper cambia esa Widowmaker y parece que va a ser una buena defensa por parte de Galactic Monkeys haciendo un buen trabajo DeLorean ahí estaba tratando de arrancar y lo va a lograr me parece mira DeLorean mira DeLorean como logra colocarse por detrás y alcanzó a bajar a la Mercy si y arrancó si llegó el Amato y se fue perfecto pero tienen el respawn cerca así que no debería ser problema los últimos dos minutos y medio los últimos si no me equivoco quince metros que es lo que faltaría entonces para que puedan para que puedan finalizar la la ronda vamos a ver como se las ingenian para poder llegar hasta el final Tiwok está tratando de mantener alejado a DeLorean porque creen que tienen la bomba de pulso así era no logra conectar con nadie un poco acelerado ese ulti si estaba tratando de llevarse a a la Mercy el equipo de Galactic Monkeys ay pero DeLorean que cae en la trampa de Tomasol si y ahora va a tratar de avanzar el equipo de Galactic Monkeys para tratar de llevarse a todo el equipo Aracne tiene la ventaja va a salir la liberación de almas no creo que la utilice porque no debería utilizar en este momento no ya tienen el team fight tienen la team fight ganada se resetea la jugada exacto se repliega el equipo de Aracne y Sports se va a juntar nuevamente tiene muchos ultimates ahora para un nuevo ataque de Galactic Monkeys me parece que para el próximo team fight va a tener solamente Tiwok y Vorkenstring y Tomasol si es que logra conectar algunas bombas viene la hoja de eragón por parte de Matiu no logra llevarse a nadie todavía cae también la la prescendencia de Crack es en este momento que le da el sustain al equipo de Aracne se sigue manteniendo el ataque la liberación de armas de Tiwok que baja no solo uno sino que baja tres si hicieron un buen trabajo bueno gastaron todo el equipo de Aracne y Sports pero esperaron pacientemente que terminara la trascendencia y también la barrera de sonido y luego Tiwok liberó sus almas y destruyó a tres jugadores de equipo de Aracne ojo que yo voy a destacar esa jugada la vas a destacar si creo que acá tengo una gran jugada destacada fue sumamente inteligente lo que hizo Tiwok esperó el momento preciso para estar entre medio de los tres jugadores de Aracne mira Conchituperto haciendo daño desde los cielos se lanza ahora para tratar de tiene que retroceder va a caer si es que no recibe algo de geleo ahí trueno lo fue a buscar rápidamente porque mientras V0 logra llevarse a DeLorean con la meca autodestructiva y de nuevo tiene la ventaja el equipo Galactic Monkey está complicado ahora Aracne porque solamente quedan 25 segundos por jugar viene la tira primigenia por parte de Conchituperto Tiwok logra viajarse de Icaro sigue avanzando Conchituperto no le importa nada ese mono por Dios que llegue y se mete a la casa de ellos si logra hacer retroceder al equipo Aracne que va a tener que ir al payload rápidamente porque quedan 9 segundos solamente va a tener que lanzarse Caxo tiene la meca autodestructiva la va a lanzar yo creo y va a empezar a atacar el equipo de Aracne y Sport tiene una última oportunidad sigue peleando Icaro lanzando Mazazo logra llevarse a Tiwok y sigue peleando dentro del payload mientras viene Mathieu lanza su visor táctico logra llevarse a nadie de todas formas Aracne logró llevarse la mayoría del equipo de Galactic Monkey vemos a Broken String que está haciendo algo de tiempo mientras vuela por el cielo iba a lanzar Tomasol su visor táctico pero DeLorean estaba detrás liberación de Alma de parte de Tiwok pero muy lejos y llega al punto número 3 el equipo de Aracne y Sport ese gancho que se llevó al Ripper en el último segundo oye que buena la partida en verdad nada que decir está sumamente buena tenían una ventaja los chicos de Aracne tenían una ventaja sumamente importante dentro del juego y jugando sin tanta presión jugando un poco más calmado y tal vez controlando un poco a Conchetuberto para que no se mande sus partes de arrancarse hacia allá lograron sostener muy bien la payload hay que entender que acá ambos dos quieren ganar así que ninguno va a ceder ante nada y que lograr que un equipo que aunque tome los tres puntos los tome en el overtime se considera positivo de todas maneras se toma positivo porque si logran tomar los tres puntos ahora con algo de tiempo a favor solamente tiene un minuto un minuto le da un minuto el juego entonces efectivamente ahora es tratar de tomar los tres puntos y o sea sí efectivamente los tres puntos en la menor cantidad de tiempo pie de pausa cayó DeLorean nuevamente ay este hombre que está conectado desde el server de Brasil parece sí nos vamos a ir a a la pantalla de espera mientras tanto KTN terminando esta partida luego se nos vendría entonces eh de BlackRock Legends sí contra Classic Prestige esto ya es un partido en el que el que pierde ya queda eliminado lamentado el elemento del torneo harta presión sí me imagino que la gente allá en su casa y también los jugadores deben estar los mismos jugadores de la siguiente partida deben estar atentos a eso así es mira se están volviendo vueltos locos acá en el en el chat que bueno me gusta me gusta cuando comienzan a apoyar a su equipo quien gana en este momento se define quien gana la partida más allá más allá de de la fanaticada de lo que la gente que espera y le gustaría que ganaran imagino que cada uno va a colocar su hashtag o con el nombre del equipo en este momento pero apostemos Karen hagamos entretenido esto no sé si necesariamente tiene que haber una apuesta formal dentro de esto pero en lo que hemos visto te apuesto que te apuesto oh Dios mío te apuesto que no no te voy a apostar nada en realidad no te voy a apostar nada lo único que sí te apuesto que tío SP en quizás otra otra transmisión se raja con algo me la jugué si es que está escuchando tío SP tío SP en este momento va a llegar un mensaje desde el cielo un rayo si todos ahí con el hashtag grande tío SP ahora pero espérate ahora con el tema de lo que estamos viendo en los equipos así como para dónde crees tú que más o menos es lo que se viene a mi juicio a mi juicio hasta el momento no sé la verdad no me quiero aventurar yo en particular me encantaría decir así sí este equipo tiene superioridad pero están los dos a súper buen nivel me sorprendió Galactic Monkeys sí Galactic Monkeys está haciendo un excelente trabajo lo que pasa es que Aracne ya lo hemos visto dentro de de la escena pero Galactic Monkeys ha sido una muy grata sorpresa sí volvió ahora DeLorean estamos entonces 40 segundos ya para que se abran las puertas están todos vueltos locos en la base saltando de un lado al otro armando la composición ¿qué es lo que vemos entonces si no me equivoco en Galactic Monkeys? tenemos ¿qué tenemos? tenemos una Widow tenemos una Moira una Mercy con Chetuberto va con Mono de nuevo B0 sigue con el Mega con la D.Va que no lo ha soltado nada y Tomasol de nuevo vuelve a jugar con Genji sí y en la defensa Crackex está con Ana Icarus va con Reinhardt Demolight va con Moira o Moira 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 Caxo va con D.Va muy bien DeLorean va con McCree y Mathieu va con un Junkrat vamos a ver tal vez un Nano Reinhardt nos encontraremos con un Nano Reinhardt esa será la carta especial aunque aunque un McCree con Nano y Hynon en ese momento que te tiembla las rodillas desde el respawn te tiembla todo sí mira están haciendo el mismo trabajo Steve Walk se logra y ahora Crackex rápidamente un soporte menos sí y no tienen nadie para revivir así que están en ventaja ahora del equipo de Galactic Monkeys van a ir por arriba Tomasol va a tratar de hacer daño mientras que puso ahí el escudo con Chetuberto pero cae a manos de Icarus y se lanzó con un Dutch va a caer DeLorean yo creo en cualquier segundo ahí está Tomasol ahora llevarse a Demolike de Cero también a DeLorean y muy buen ataque por parte de Galactic Monkeys siguen siendo superiores en número por mucho que quiera hacer algo esa diva no fue suficiente y un ataque y una toma del primer punto rapidísimo y va a empezar entonces la fase de Payload pues ya quise ver esa Ana entregando en los gusteos por todas partes pero fue bueno el cambio de DeLorean que acaba de bajar a T-Walk te se tiró en la cabeza papá si pero es revivido rápidamente por Broker String así que ahí me gusta la pelea que tiene DeLorean con T-Walk o a rato es con Tomasol hay un tema bien entretenido que dice la gente en sus casas irán por Tomasol irán por T-Walk van por DeLorean o van por Matthew cuáles son los DPS que les gustan ustedes se lanza el equipo ahora de Galactic Monkeys con Chetuberto lanza su ira primigenia peleando en el front line del equipo de Arachne eSport va tratando de llevarse a Crack no lo logra va a tener que retroceder está recibiendo mucho daño ahí está vuelve al payload DeLorean logra llevarse a T-Walk viene la meca autodestructiva no cae nadie no cae nadie no logra conectar sigue avanzando entonces el equipo de Galactic Monkeys en el payload va a caer en la meca de cero y Caxo logra llevarse a Broker String también Tomasol logra llevarse a DeLorean de todas formas que lo fue a buscar mientras el equipo tratando de llevarse a todos los jugadores que estaban en el payload del equipo de Galactic Monkeys y así lo va a hacer nada más mientras que desde atrás T-Walk está tratando de hacer algo de daño eso es lo que yo quería tratar de calzar con mi espectador acá quería ver a T-Walk como estaba posicionándose desde ahí atrás porque uy Matthew ahí un tremendo headshot ahí por parte de T-Walk sobre DeLorean de nuevo no tienen como revivir viene Tomasol con esa hoja de dragón mientras también Icarus está tratando de defender algo va a lanzar subir a Mimigenia ahí está defendiendo sobre el pelo tratando de buscar a Trueno que logra arrancar me parece que sí no lo va a buscar viene un combo más y ahí cae de todas formas Conte Tuberto logra llevarse Caxo junto a la ayuda de B-0 siguen peleando dentro del punto va a caer en cualquier momento Matthew también Icarus y me parece que Galactic Monkeys tiene la oportunidad lanza ahí B-0 la Meca Autodestructiva de DeLorean se lleva DeLorean y va avanzando rápidamente el equipo de Galactic Monkeys oye que bien T-Walk con esa con esa Widowmaker que miedo T-Walk con esa Widowmaker creo que fue una carta que tenían guardada un ratito ojo y tienen 4 minutos 33 todavía por jugar y en el último punto ya den un bunny como lo habíamos dicho acá a pesar de que se jueguen los 3 puntos de un lado al otro acá este es un juego donde las rondas mandan y no solamente el puntaje el puntaje define al final pero acá esto puede alargarse mucho 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 mira van todos a buscar a T-Walk porque saben que está haciendo un buen video en trabajo ahí cae el el coil de trueno mientras viene la mega autodestructiva y logra llevarse a trueno porque no logra arrancar estaba ahí en pleno ultimate en plena definitiva se lanza Caxo por encima de Broken Streak DeLorean logra terminar el trabajo que estaba realizando y se tiene que hacer hacia atrás el equipo de Galactic Monkeys aún tiene mucho tiempo de todas formas 3 minutos con 40 segundos a pesar de que a pesar de que efectivamente Aracni logra tomar la payload Tomasol se sigue camuflando flanqueando bien de nuevo está en 85% en el ulti y está haciendo un pokeo sumamente inteligente gracias lo que pasa es que estaban todos frente a la payload y estaba Tomasol en el segundo piso pokeando todo el rato fueron por el high ground se van a lanzar rápidamente ahí vimos a Conchito Huberto que va a buscar a los soportes de Lorean logra llevarse a Broken Streak Caxo a Conchito Huberto que estaban ya adelantados tratando de bajar a los soportes del equipo de Aracni y Sports de todas formas ahora va a tener que retroceder ahora Galactic Monkeys porque quedan 3 contra todo el mundo 3 contra 6 3 contra el mundo efectivamente esa fue la frase que viste en que ahora caen todos y tienen fue rara porque se tiraron 3 hacia adelante tratando de ir a buscar a los otros y desgraciadamente los otros 3 que trataron de hacer avanzar la payload mientras tanto al no al no acompañarlos a ese front de ataque desgraciadamente 6 contra 3 no había por donde más aún cuando DeLorean ya había bajado sí o sí al soporte sí de todas formas Galactic Monkeys vemos que va a tener pronto ya unas 4 Ultimates tiene Trueno tiene Conchito Huberto tiene Avecero Tomasol ya tiene esa hoja de dragón Matiú solamente tiene la liberación no, también va a tener 4 o 5 Ultimates Caxo, Icaros Crackex también ya empiezan a pelear en el High Ground solamente Broken Streak faltaría con el Ultimates sí, vamos a ver quién piquea primero yo creo ahí de cero logra llevarse a Demolike y ahora se va a lanzar todo todo el equipo liberación liberación de almas de Matiú logra llevarse a Tomasol ya Bronkler String Conchito Huberto logra llevarse de todas formas a DeLorean ya Matiú con la ira primigenia sigue peleando frente a todo el equipo de Aracne o a la mayoría en realidad porque ya habían caído varios y avanza el payload Tebow logra llevarse la meca de Caxo y siguen peleando avanzando con el payload va a tratar de esperar un poco el equipo de Aracne y de Sports tiene el camino largo para Aracne tiro certero por parte de DeLorean que no logra llevarse a nadie se logra llevar la meca de B0 empieza a caer el equipo de Aracne ahí logra llevarse T-Walk a dos jugadores del equipo de Aracne y de Sports con la liberación de armas porque sigue tratando de revir alguien no lo logra B0 solamente en el payload tiene aún todavía el tiempo debería dejarse morir y para intentar otra teamfight si no van a estar complicados se van a se van a desordenar no lo van a mirar y que bueno no lo matan ojo lo siguen teniendo ahí lo siguen teniendo en tiempo le hacen bodyblock ahora sí perfecto si buen trabajo ahí por parte de Aracne yo sé que esto tal vez lo que están viendo la partida no lo acostumbran ver en solo Q pero es sumamente importante en el momento en que quiere recibir una jugada y retrasan al jugador a que pueda volver con su equipo ahora ya está y solo 50 segundos por jugar y utilizaron todo el equipo de Aracne de todas formas Trueno tiene su coil pronto va a tener Broken Streaming con Chetuberto yo creo también y V0 V0 está casi listo si me parece que va a tener un poco la ventaja el equipo solamente Crack es el único que está ya a puertas del equipo y lo está ocupando ahora se lanza Galactic Monkey ya a pelear directamente frente al equipo de Aracne y después viene la meca autodestructiva aparte de Cero no logra llevarse a nadie están peleando en el payload liberación de almas de T-Walk perdón de Matthew y cae a manos de T-Walk sigue avanzando el equipo de Galactic Monkey meca autodestructiva de Caxo no va a llevarse T-Walk y sigue peleando ambos equipos cae con Chetuberto me parece que está complicado el equipo de Galactic Monkey cae V0 también a manos de Caxo queda solamente Trueno ahí que va a caer también 3 segundos por jugar y va a ser no, no, no no, Tomasol llega en el último segundo señores y llega Broken Streaming también en cualquier minuto no, ahí cae Broken Streaming está Tomasol en el punto todavía viene el ultimate de Icaros tratando de llegar con Chetuberto al punto no lo logra va a caer uno versus o sea, uno a uno y es victoria para Aracne Esport 2 a 1 entonces la fecha bien jugado por ambos equipos y vamos a ver con Chetuberto al punto